Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus cubas En mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo, mi abismo Y aunque yo quiera arrancarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Garuda, tristeza Si hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la hilera de focos Lustra el asfalto con luz cortesina Y yo voy como un descarte Siempre, solo, siempre, aparte Recordándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando a este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Empujándome Garúa Solo y triste Por la ceraba Este corazón transido Con tristeza de tafera Sintiendo Tu hielo Porque aquella con su olvido Y le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra Más la busca y más la nombra Garuda, tristeza Si hasta el cielo se ha puesto a llorar Cambua Salud cis. Diceno Sintiendo San Científico